¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo. Estamos aquí en Dark Souls 2, en el castillo Draengling, donde llegamos por la última vez que venimos aquí. Vamos a empezar a repartir un poquitín de hostias, porque yo lo valgo. Los tenéis que eliminar, o matar a los soldados estos de piedra, al lado de las puertas para que las abran. Así que de momento solamente vamos a necesitar abrir esta de aquí. Porque en las otras hay sorpresitas, si lo queréis comprobar lo hacéis, pero yo no me voy a arriesgar porque voy a perder mucho tiempo y no me conviene nada. Sé que hay un anillo por allí y una armadura bastante chula, pero de momento no la voy a coger ni la voy a usar. Porque de que se trata en esta pequeña guía de cómo pasarse rápidamente el Dark Souls, me voy a fijar más en darme prisa y darle caña, que es lo que toca, ¿no? Así que sí, 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 aquí hay una sala con venenos, con flechas venenosas, titanitas y envenenados. Al lado de la puerta, aquí no nos nota nada. Al abrir la puerta, ya es otra cosa. Y aquí nos vamos a encontrar con unos cuantos mastodontes de estos. ¿Qué pasa, macho? ¿El cual nos van a reventar la cabeza? Pues claro que sí, no os acerquéis al cuadro este porque os va como a... ¿Cómo diría? Como... A echar maldición, no sé, como lo diría, ¿no? Lo digo, así tal cual. ¡Hombre! Tanta tontería, hombre, ya. ¡No! Vale, a tu casa, campeón. Y el puto alquero ese me está tocando mucho los huevos. Ven, solo quedas tú. Tú contra el mundo. ¡Hombre, ya! ¡Vete a tu casa, campeón! No se ha ido a su casa. ¡Coño! Vale. Y aquí nos va a salir una invasión... ...bastante amistosa. De aquí va a salir, ¿vale? Así que vamos a despistarla y ya va a salir él solito. ¿Vas a salir o no vas a salir? ¿Ves? Usurpador. No le ha dado tiempo ni a salir. Tranquilidad, hombre. ¡Vete, hombre! ¡Hombre, ya! Las dagas y... Hay un montón de armas de las cuales, si queréis hacer PvP, os tenéis que fijar en el... ...fijar en el... ...en el retroceso que producen, ¿eh? Hay algunas armas que... Es increíble el retroceso... ...el... Joder, estoy trabado. El retroceso que... ...que producen. Vale, vale. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a subir y... ...aparte de matar a este tío... ...aah... ...el cual... ...posiblemente no mate él. No, de broma. Vamos a descender, como podéis ver. Y aquí hay una pequeña hoguera a la cual vamos a activar. Aquí hay un objeto. Diréis, ¿dónde coño es la hoguera? Yo la he estado buscando por aquí... ...y no está, no está, no está. Pues... ...aquí mismo está muy bien camuflada. Pero, tocando un poquito en las partes de todo el mapa... ...lo podéis encontrar. En la zona de abajo... ...bajando más las escaleras... ...hay otro... ...un arco... ...bastante bueno... ...pero como no vamos a usar arco... ...me la suda. Y si uso algún arco... ...va a ser el de asesino de dragones... ...el tocho ese... ...y poquita cosa más. A ver tú... ...quítate de en medio, hombre. Y sí, sí, sí... ...está aquí la reina... ...la cual... ...no nos dice nada que necesitemos... ...urgentemente. Y aquí... ...el boss de la zona. Hay uno que tira... ...tira flechas desde arriba... ...que es el que tenemos que matar primero... ...y este. Son dos ginetes de dragón. Pues sí, por supuesto. A ver si baja... ...a ver si tiene la dignidad de bajar. Porque lo único que hace ahí arriba... ...es tocar las pelotas. Como podéis ver... ...lo que hace es tocar las pelotas. A ver si baja de una vez. Vamos a hacerlo bajar a las malas... ...porque no es bueno esto. Que uno de ellos... ...golpee la zona... ...y que se caiga todo. Golpea. Golpea. ¿Veis? Ahora sí que podemos... ...luchar contra los dos. Lo que ahora mismo lo veo un poco crudo, eh. Lo veo como el jamón york. ¡Crudo! ¿Será cabrón? Vamos a por el otro, eh. A por ese. Habéis visto que tiene menos vida. Pues sí, lo vamos a ir distrayendo... ...que nos ataque desde lejos... ...con el arco. Pero los putas flechas... ...tienen como una especie de efecto... ...el cual no tendría que ser así. No tendría que tener efecto las flechas. ¿Es Legolas este tío o qué? ¿Habéis visto lo que le hemos quitado de una hostia? ¿Y lo que nos pueden quitar ellos a nosotros de una hostia? Pues sí, efectivamente. Casi toda la vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Estoy listo! ¡Cago en la hostia de tontorrón! ¡Soy un puto tonto! Eso es lo que me pasa. ¡Cago en la hostia! Sería mucho más fácil todo si tuviera... ...hechizos, por ejemplo. Al de arriba, con las grandes lanzas de relámpago... ...le podría hacer bastante... ...pupa como para destrozarle la cabeza en tres partes. Pero, como no... ...como soy un valiente y un gilipollas... ...lo vamos a hacer a mi manera. Es decir, a puños, a hostias, a fuerza, a mentalidad y a inteligencia. No a inteligencia de... ...de magia, sino a... ...a destreza. Tampoco destreza de esto, sino a agilidad. Vale, 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 vale. Lo primero de todo, vamos a hacer caer a ese gilipollas de allí. Porque me han hinchado las narices... ...que estaba sentado haciendo caca, ¿o qué? Ya se ha caído, ¿verdad? Sí, of course. Vamos a apartarlos el uno del otro. Y que el otro no me tire flechas... ...con dirección a... ¡Uepa! ¿Cómo estás? ¿Va bien? Buenos días. Con tranquilidad. ¿Tenemos prisa? No, ni una. Hombre, sí. Otra vez a por él. ¡Uy, uy, uy! ¡Que se ha cabreado! Momento para beber. A ver si nos da tiempo. Perfecto. A volver a beber. Drinking over here. Y ahora sí. Uno menos. Ya... ...resulta más sencillo la cosa. ¡Uy, qué esquivo! No me hagas amagos, tío. Vamos a usar el... ...el garrote con este boss. Porque... ...encuentro que la Zoylander... ...es un poquitín lenta. Ahora mismo. ¿Veis? ¡Pff! Es según el... ...el enemigo, ¿eh? El daño de... ...de las almas. Es muy... ...depende mucho del... ...del boss. Por ejemplo, el podrito. Pues las armas con filo. Se ve que... ...que le afectan mucho más... ...que las almas... ...con... ...como un garrote. Las almas... ...de... ...¿cómo diría? Vale. Las almas con... ...con... ...de madera. Por decirlo de alguna manera. Pues sí. Hay según que bosses... ...que les afecta más... ...el garrote o... ...y en según que otros... ...el... ...lazo y lander. Vale. Ya estamos aquí. Rápidamente. ¿Cómo llegar al caballero espejo? Fácilmente. ¿Cómo veis aquí que hay? Uf, tengo arco. Lo he vendido. Al final lo he vendido. Uf, menos mal que no. ¿No lo va a gastar? Sí, por supuesto. Vamos a subir hasta arriba del todo. Y necesitaremos el arco... ...para hacer esta pequeña hazaña. Toc, toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Pues sí, pues sí, pues sí. Ya hemos llegado arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a equiparnos el... ...la mierda del arco este. Y veis que hay más... ...más... ...más caballeros de esos de piedra. De los huevos. Pues... ...a distancia los tenemos que derrotar. ¿Vale? No de cerca. Por mucho que... ...que queráis ir a reventarles la cabeza. No. Al lado del gigante. Tenéis que pensar... ...que tiene que estar... ...lo podéis ir debilitando de mientras. Pero que se vaya él hacia... ...hacia el lado del gigante. Ahora va a como retroceder. En teoría. No sé que se quede así de... ...de pálido. Y en teoría va a retroceder y ahí se a la... ...por ahí atrás. ¿Qué pasa, tío? Se ha puesto triste. O si no vamos a ir debilitando nosotros. Tanta tontería. ¿Qué pasa? Venga, iros para allá atrás, hombre. Ya. ¿Qué está sucediendo? Hola. Míralo. Ah, a ver si lo engancho. ¿Veis? Se muere y el alma va al gigante este. Lo que voy a hacer... ...si sois magos os conviene ir por esta zona porque hay un... ...un espadón bastante currado. Un espadón me refiero a un hechizo. Y vamos a usar un hueso regreso cuando active el mecanismo. Perfecto. Perfecto. Y nos vamos a ir. ¿A dónde? A la hoguera. Si no hubierais tenido que dar una vuelta bastante interesante. La cual te digo... ...buah, qué puta pereza. Pues sí, da pereza. Mucha, 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 mucha pereza. ¿Veis? Estamos aquí. Vamos a... ...a usar una... ...una humanidad. Una gema. Una gema. Una efigia humana. Y... ...aquí ya vais a ver que... ...está bajando algo. Un ascensor. Pues sí, un ascensor. Y tendremos que subir hasta arriba del todo. ¿Para qué? Para obtener una llave. Ya está aquí. Ya ha llegado. Ya está aquí el ascensor. Precioso. Hasta arriba del todo. Está enfadado, ¿eh? Stifler. ¿Qué pasa? ¿Me espejos? ¿Espejos otra vez? No me quiero mirar mientras subo. ¿Espejos? Vais a escuchar un ruido muy raro, ¿vale? ¿Qué coño es esto? Un incrustado. Un puto incrustado. Que es un tío incrustado en un lugar lejano. El cual no quiero saber nada. Llave del paso del rey. Es la llave de la cual os hablaba. En una llave de la que se ha del alma. En esta hay una semilla de fuego para mejorar la mano piromántica. Que a lo mejor me la voy a mejorar. Solamente para poder llevar la arma. No, no podré. Escudo mágico fuerte. Pues sí. Eso es lo que vamos a usar. Solamente. ¿Dónde estás? Y como me da pereza esperar y soy un puto impaciente de mierda. Hueso regreso. Y vamos a darle caña a nosotros mismos. Y aquí ya vamos a poder matar a... Alalalalalalalalalala. El caballero del espejo. Un boss muy chulo. El cual un poco cabroncete así, la verdad. ¿Veis como aún está bajando el puto ascensor? Pues nosotros vamos a abrir esta puerta. Y vamos a abrir a... ¿Por qué me estoy trabando tanto? Es porque me falta... Me falta la saliva. Vale, garrote a dos manos. Uno, a la izquierda. Golpear. Dos, a la derecha. Tres, va a ser este pero no lo vais a matar. Así que cuatro a la izquierda. Antes de que se resucite. ¿Veis? Y solo os queda uno para darle caña. ¡Uepa! Tranquilidad, ¿eh? ¿Con qué le daño más? Con el gran garro. Porque hay... A los de piedra se ve que les afectan más las cosas oscuras. Y... No me enganche de esta manera. Como me enganche, me va a enganchar bien enganchado, tío. Tengo mucha estabilidad, ¿eh? Gema de vida. Perfecto. Y vamos a ver. Al caballero espejo, ¿qué le va a afectar más? ¿Las gemas de vida? O... El garrote o el lazo de lander. Vamos a ver. Y sí, ya está aquí. Ya está aquí el boss. Bestart nos tendría que salir aquí. Si hubiéramos hablado con él antes se me bascula, pero se me ha pasado. Y no he hablado con él cuando tocaba. Correr para adelante, ¿vale? Correr, 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 correr. Y que él salte por encima. Perfecto. Cuidado con este boss, ¿eh? Muy interesante. Con este vamos a usar el garrote, ¿vale? Se ve que en el castillo de Draenglic los suyos usan el garrote. Miraré de usar la foylander una vez, pero solamente para ver qué pupa hace. No, garrote, por supuesto. A no ser que usemos el R2 con una mano. Con dos manos, perdón. Uy, me ha desestabilizado totalmente, ¿eh? Música celestial de fondo. No, gran garrote, por supuestísimo. Gran garrote, no, garrote, perdón. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás en medio de dormido? Vamos a tener que despertar a hostias, ¿o qué? Me la ha metido por la espalda doblada, campeón. No, 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 no. Esto sí que no. Golpearle lo... Uf, no le voy a hacer nada ahora. Va a hacer como una pequeña invocación a un ser de otro mundo, el cual puede ser una invasión online, ¿no? Porque no tengo online ahora mismo. No es muy fuerte, ¿vale? Pero... Toca muchísimo las pelotas. Como podéis ver, es un caballero con un espadón. Y no van de bromas. ¡Espinoso! Se me ha complicado... Se me ha complicado todo ahora mismo. Ven, ven. Sí, 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 corre. Vale, tanta invocación, tanta invocación. Venga, hombre. Con un personaje de fuerza no... Me la va a sudar bastante. Me ha enganchado, bien enganchado. Nos curamos con tranquilidad. Y vamos a por él de nuevo. No vuelvas a invocar a nadie, ¿eh? Que te conozco. Caballero del espejo. Nos conocemos desde pequeños, así que... No me... Vengas con tonterías ahora, ¿vale? Caballero espejo. Nos vemos. Nos conocemos, pero... Te voy a pegar en la cabeza como sigas así. Vas muy mal por la vida, tío. Pues sí, sí, sí. Caballero espejo derrotado. Vamos a coger aquí un hechizo bastante currado. El cual no vamos a usar, pero... No... Lo vamos a tener que tener, ¿no? Anillo de cuarto hechizo. Y a escuadra adversidad, tres. Y descendemos por este ascensor. Vale, chicos. De mientras... Vamos descendiendo. Me voy a ir despidiendo. Y deciros que ahora viene el santuario de mana. Ya una zona un poquito más complicada. Pero no quiero decir que sea... Que no sea chula, así que... Ya sabéis, chicos. Muchísimas gracias a todos. Suscribiros, me gusta y... Nada. Hasta la próxima.